Este sábado en la Copa Telemedellín de Fútbol, León Darío Muñoz, uno de los líderes del Grupo B, estará enfrentando al Deportivo Independiente Medellín, equipo que espera salir del bache y apretar la punta. La cita de este sábado es con nosotros a partir de las 10 de la mañana, desde la cancha Marte número 1. Somos Deportes, somos Fútbol, somos Telemedellín y aquí te ves.